Don Diego Chalper, ¿le han dicho de todo en este rato? No, está bien, está bien, sí, mire. Fabián, ya, Fabián le responde muy breve. Sí, sí, me interpeló directamente a Gabriel. A ver. Gabriel, tú eres parte demócrata, ¿cierto? Sí. Ellos, su partido llamó a rechazar, ¿cierto? En el pase anterior. El primero sí, con mucho orgullo. Así es. Pero no aceptaron, ustedes no estaban a favor de la Constitución del 80, de hecho propusieron un mecanismo para reformar la Constitución del 80, ¿no? Por supuesto. Entonces, ¿para qué me querís meter a mí en el mismo chantaje y hiciste lo mismo? Votar en contra o votar nulo en este nuevo proceso constituyente, ¿cómo va a ser validar la Constitución del 80, por favor? Le pisáis la cola. El zapato chino lo tiene el Partido Republicano, no nosotros. Que además somos la mayoría de Chile que no confiamos en este proceso. A ver, el empate, 30 segundos. Voy a escuchar, somos la mayoría de Chile. De Chile, lo dice una persona del Partido de los Obreros, los Trabajadores, no sé cómo se llama, que no tiene ni un parlamentario en el Parlamento. Ni uno, ni uno. Es eso. Y aún así puedo coincidir. Tienen un concejal. Y aún así puedo coincidir con la mayoría de quienes están impugnando este proceso. Ahora, yo quiero decir una cosa, Fabián, tú ya hablaste y yo te escuché. Esta es la última oportunidad, señor, señora de la casa, en que vamos a tener un proceso constituyente. Por lo tanto, yo lo llamo a, en vez de quedarse en la consigna, en estudiar el texto. Cuando esté listo, por lo demás. Cuando esté negociado, cuando esté trabajado. Porque si no, si se quedan en esta consigna, no hay problema. Se va a aprobar la Constitución del 80, no va a quedar con lo mismo. Ellos van a ser los que más van a llorar. Pero eso da lo mismo. Diego Chalper, por favor. Mira, yo creo que es interesante el debate que estamos teniendo acá. Le contesto brevemente a Fabián. ¿Por qué Demócratas pudo estar por el rechazo? Porque efectivamente nosotros subimos un compromiso antes de que si ganaba el rechazo no nos íbamos a quedar como estábamos, sino que íbamos a trabajar, íbamos a trabajar por un nuevo proceso. Nos criticaron mucho. Y en eso estamos. Pero en eso estamos. Espérate, y no solo eso. Fíjate que el acuerdo por Chile ha tenido una virtud loca. Que es que los comunistas y la izquierda radical, cuando lo estábamos redactando y hicimos las bases, criticaban. Esto es la democracia protegida. Y hoy día se parapetan en las bases. Ahora las bases son inamovibles. Escúchame, son los presidentes, el fan club de las bases. Y después, el Partido Republicano, que también nos criticaba mucho, hoy día se ha ido enmarcando en el acuerdo por Chile. Ya ha presentado efectivamente enmiendas. Yo le recuerdo al panel que en el comité de expertos hubo también 900 enmiendas. Y se terminó en una cosa razonable. Entonces démosle tiempo al tiempo. Yo creo que el acuerdo por Chile tiene una gracia, Gonzalo. Ha ido enmarcando la discusión. Y los dos polos, mira la vuelta de la vía, han tenido que irse enmarcando en el acuerdo por Chile. Con más o menos placer, con más o menos entusiasmo. Pero digo, 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 una preguntita. Le quiero hacer una pregunta. Hay mucha gente que está un poco molesta con usted. Porque usted es una de las personas que empujó y abrió este proceso. Lo tratan algunos de traidores. Le han dicho de todo. Como rego. O sea, a ver. ¿Sabes lo que pasa, Gonzalo? Mira, nosotros cuando enfrentamos la elección del plebiscito sabíamos que teníamos que convocar una plataforma amplia que se la jugara por cruzar fronteras para votar rechazo. Eso lo hicimos a través de una campaña que se llamó Recházala por una mejor. Y asumimos un compromiso. Y el día que uno en política no cumple sus compromisos se tiene que retirar de la política. Yo sabía que eso significaba asumir un liderazgo en mi sector, tener incomprensiones, críticas. Pero mira la vuelta de la vía. Ese acuerdo tan criticado en su minuto hoy día se está parapetando. La izquierda en las bases y la gente del Partido Republicano se ha ido enmarcando en él. Entonces mira, cuando yo le escucho a Fabián decir que las cuatro propuestas que tienen apoyo no tienen base ciudadana, pero por favor, el derecho a elegir en materia de salud, pregúntele usted a la gente de su casa si quiere que le impongan el modelo de salud. La propiedad sobre los fondos de pensiones. O sea, a mí me parece que... Yo no sé qué en cuenta leyú. Si no hay unanimidad... Eso ya estaba en el borrador. Si no hay unanimidad... ¿Por qué tuvieron que aclarar que eran los aseguradores? Tranquilo, tranquilo. Después, el derecho a los padres a escoger la educación de sus hijos. Mira, a 50 años del 11 de septiembre es interesante recordar que en ese gobierno había un interés de hegemonizar la educación a través de la ENU. Bueno, quizás un buen homenaje es recordar que hoy día los padres pueden escoger la educación. Y por último, un capítulo a la Fuerza Armada. Entonces, tranquilo el panel, las enmiendas van a ir decantando. ¿Es algo que les moleste la Fuerza Armada? No, yo espero que no. Y yo por lo menos tengo la tranquilidad, Gonzalo, que toda esa gente que ha dicho eso, las vueltas a la vida, hoy día todos se están enmarcando en el acuerdo de Chile. A ver, profesor Mario Aguilar. Sí. Y después con la Maca y después con Andrés. Yo quiero valorar lo que ha expresado Aliparte. Porque creo que es muy decidor ha tenido la franqueza de mostrar lo que ocurre realmente en este proceso. Porque él ha hablado de que estas enmiendas son para negociar. Después hay que ver el texto una vez que se vuelva a negociar. Usa esa palabra, que es muy propio del accionar de la clase política. Pero de eso se trata la política, Mario Aguilar. Bueno, está bien, está bien. O sea, cuando usted negocia con el Ministerio de Educación, usted no tira el techo pasado, no me venga con cuestiones. Vuelve a interrumpir. Vuelve a interrumpir. Deje hablar. O usted hace un paro para sentarse en la casa a esperar que lo llamen por teléfono para resolver el problema. Se puede... Profesor, por favor, profesor. Ahora, vamos a moderar. Antes de que se vaya a paro. Vamos a moderar. A la emparte lo tengo con amarilla, profesor, hable tranquilo, por favor. Y llegue a la roja en algún momento porque... Es que tenemos el bar dispuesto, así que... Ya, sí. Ya, vamos. Yo quiero pedir que no interrumpan, por favor, porque yo no lo hago. Entonces, ahí se ve lo que está pasando. Están negociando las cúpulas políticas. La misma clase política que está totalmente impugnada por la ciudadanía desde hace tiempo que vienen siendo impugnadas. Todo estudio, toda investigación, toda encuesta que se haga muestra que tienen menos del 10% de respaldo ciudadano. El Congreso, los partidos políticos y, en general, toda la clase política que está impugnada es la que hoy día está redactando a su amaño. ¿Pero puedo hacerse una pregunta? Sigue actuando a su amaño. Sigue actuando a su amaño para hacer lo que, además, todos sabemos, los chilenos y chilenas, que esto está fuertemente influenciado por los grandes poderes económicos de este país que son los que financian esos partidos. Entonces, yo pregunto. ¿Alguien puede creer de verdad que una constitución redactada por los republicanos va a ser una constitución que una a Chile? ¿Que una a Chile? ¿Una constitución redactada por los republicanos va a ser una constitución que va a ser representativa de todos los sectores de este país? Bueno, el 17 de diciembre va a pasar. Entonces, bueno, por eso digo. Entonces, yo quiero volver a darles la alerta. ¿Por qué hay tanta desafección con este proceso? ¿Por qué hay tanto desinterés por este proceso por parte de la ciudadanía? Eso debiera decirles algo. Si tuvieran al menos un poco de interés en escuchar a la ciudadanía, un poco de interés en sintonizar con lo que la gente está pensando, algo debería decirles esas encuestas que señalan que hay una amplia, amplia desafección, un amplio desinterés por este proceso. Por algo ocurre aquello. Reflexionen, piensen. No solamente impongan sus condiciones o vean sus intereses o negocien los distritos como le convenga. Piensen, reflexionen por qué la ciudadanía no tiene interés en este proceso. Oiga, yo lo escucho y usted parece que va a estar en contra antes de que parta esto. No lo sé, vamos a ver qué pasa con el proceso. Ah, ya. A ver, es la Maca. A ver, le preguntaron ahí algo, Maca, y quiero aprovechar de dejarle pasar otra pregunta. Si fracasa este proceso, ¿fracasa también la candidatura José Antonio Kass? ¿Se ve debilitado? A ver, vamos por partes. Primero me quiero hacer cargo de lo que decía Fabián. Yo entiendo que tengas que buscar encuestas para poder respaldar ciertas posturas porque los votos no los tienen. Entonces, las personas creen en nosotros. Si no, no me pregunto por qué votaron por nosotros. ¿Por qué votaron por nosotros entonces si no creyeran en lo que estamos promoviendo? Y por otra parte, también, respecto a lo del zapato chino. Yo no sé de qué zapato chino estás hablando tú porque el Partido Republicano tiene cuatro años de existencia, dos a nivel nacional. Tenemos 12 diputados, 22 consejeros republicanos. ¿Cuatro años de existencia? Sí. 22 consejeros republicanos, además de concejales, core. O sea, es un partido que va en crecimiento y además tenemos al posible candidato presidencial mejor evaluado. Entonces, ¿qué zapato chino estás hablando tú? No tengo idea. Y respecto a lo que me preguntabas, Gonzalo, son cosas que hay que ir viendo en el camino. Yo no creo que eso afecte a la candidatura o posible candidatura a José Antonio presidencial y a los republicanos también en las elecciones municipales porque las personas creen en estas ideas. Y ahora, en el tema constitucional, tendremos que ver cómo queda el texto final y ver cómo seguimos para adelante. Respecto a la mayoría que está en contra de esta extrema derecha, como les gusta caricaturizar, perdón, pero no sé de qué mayoría me estás hablando que está en contra porque evidentemente hoy día tenemos algo muy distinto. El desinterés del proceso constitucional tiene que ver con algo que vienen diciéndose mucho tiempo también estudio y encuesta. Es que las personas hoy día tienen muchos dolores respecto a la gestión de este gobierno. La gente quiere llegar a fin de mes. Hace un par de días asaltaron a una profesora, a un apoderado y a un niño en la cisterna. Esos son los dolores de Chile. Esas son las urgencias de las que quieren que se estén conversando. Ayer los consejeros republicanos estuvieron en un desayuno en Conchalí en el cual también participé conversando con los vecinos, explicando, informando sobre las enmiendas y el proceso constitucional. Y obviamente había muchas dudas, pero también nos contaban los casos que están sucediendo por ejemplo en Conchalí donde se terminan estos entrenamientos de fútbol por parte de la municipalidad y los niños se están perdiendo en la delincuencia. Esas son las preocupaciones de Chile. Por eso hay desinterés. No tiene que ver con los republicanos porque por algo tuvimos amplio apoyo y una mayoría para estar en el Consejo Constitucional. Y a diferencia de ustedes, en el zapato chino en el que están es un gobierno que está fracasando, un texto que propusieron anteriormente la convención refundacional que fue rechazado y además tampoco tienen una agenda para poder resolver los problemas y necesidades de Chile en los próximos dos años. Se han aferrado a temas ideológicos porque no saben cómo salir. Andrés Sepúlveda. Yo creo que hay que mirar el proceso constituyente de cerca. Está abierto todavía. Pueden generarse múltiples opciones hacia el final del camino. ¿No? El partido... No, no, te he dicho que... A ver, a ver, a ver. Es que a ustedes les falta comprensión lectora en este caso. Esto es lo que uno está planteando. Auditiva. Yo creo que el público juzgará, ¿no? Lo que pasa es que Gabriel nos propone una ley mordaza. No hablemos del tema. No, 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 no. No hagamos seguimiento. Yo no propongo ley mordaza, Andrés. El que propone ley mordaza es tu gobierno. Así que yo no ando proponiendo comisiones de la decisión de la información. Ya ves que queda el Esepúlveda. A ver, a ver, a ver. Tienes dos orejas, una boca, hay que escuchar el doble de lo que se habla. No, lo que pasa es que para escuchar tonteras tuyas impresionantes. Porque usted acaba de decir hace tres minutos, hace cuatro minutos, no sé cuántos minutos, que aquí había que valorarlo una vez que estuviese lista la propuesta. Eso es renunciar al seguimiento. Es una ley mordaza. Eso es una ridiculez. Estamos en un mundo en que hay un órgano público que hay que hacerle escrutinio y tenemos todo el derecho, así como lo tuvo la derecha en su momento, en el proceso anterior, de estar haciendo las críticas, de estar levantando temas y de estar debatiendo sobre los resultados parciales que se van generando en el proceso. Puede ser, puede ser, que al término, escúcheme, al término de este proceso, puede ser que al término de este proceso, parte de la centroizquierda diga, además, hay que aprobar, pero con reforma, que fue la misma posición, la misma posición en el proceso anterior. O sea, yo recuerdo que mi partido, que también participó junto con Diego en la construcción de las bases de este proceso, la posición no era aprobar y no reformar. La posición era aprobar y reformar las situaciones que eran más conflictivas, más críticas por parte de la ciudadanía y en eso se hizo un compromiso transversal. Esto es importante porque las cosas no son blanco y negro como se están planteando. Y yo quiero felicitar y con esto termino, Gonzalo, a los reconsejeros del Partido Republicano porque lo único que proponen son retrocesos y regresiones. Diego Chalper. No, no, yo creo que... Ah, es bonita la palla. Sí, Andrés, ahí le pasa la diferencia radical es la siguiente, mira. En la convención no solo funaban a la gente de derecha con la cual no se conversaba, o sea, los tenían absolutamente aislados. Yo te recuerdo que la izquierda radical se permitió cuando el Partido Socialista votó en asintonía con ellos a funarlos en un punto de prensa. Con megáforo. A funarlos. O sea, yo no he escuchado a nadie en el Consejo Actual, a nadie, cerrarse a priori a la discusión como ellos se cerraron. Entonces, poner al mismo nivel el proceso actual con la funa institucionalizada de la izquierda radical en la convención no tiene paralelo posible. Entonces, para tu tranquilidad, estas mil enmiendas se van a conversar, vamos a avanzar y yo creo francamente que vamos a llegar a un texto que va a unir a los chilenos y que cuando sea el minuto para tranquilidad del profesor va a generar interés en la ciudadanía con la defensoría de las víctimas y con otros chupos. Carlos Isusa, por favor. Sí. Mira, a mí me parece que el proceso constituyente efectivamente está en marcha. Yo creo que que la posibilidad de opinar y particularmente cuando uno ve enmiendas que son absolutamente regresivas y de decir con claridad que son retrocesos civilizatorios y podemos conversarlo. Yo insisto, a mí me parece que este proceso tiene dificultades, está en un rango muy estrecho de posibilidad de que sea aprobado y que justamente este tipo de parafernalia que se monta en torno a hablarle a la barra brava como digo yo, neoconservadora, no va a ayudar al proceso. Yo lo que creo es que efectivamente y tampoco quiero agradecer a echar porque nadie está yo no estoy parapetado en los mínimos. A mí me parece y lo digo desde el movimiento sindical cuando la comisión entrega una redacción que efectivamente se hace cargo con todos los que estaban ahí de los principios de la OIT que durante 40 años en China no habíamos podido incorporar en materia de huelga, negociación colectiva y representación de trabajadores, yo digo efectivamente eso es un avance mínimo que hoy día se pretende poner en cuestión entonces yo creo que quienes buscan que tengamos una nueva constitución que nos permita instrumentar una mejor política para el país no pueden ponerse de vagón de cola de estos gustitos de andar poniéndole palos en la rueda y de generar estas expectativas que finalmente tienen objetivos electorales. Hay una diferencia básica entre el proceso que estamos viviendo en la actualidad y el proceso anterior. Ustedes en el proceso anterior los que llamaron a votar a prueba en general también, sí, sí, sin duda es la gente que vota amigos hay que ir a votar pero acá lo importante sí, sí, por eso y hay que hacer campaña y hay que respetar esa opinión popular y no cancelarla para mí eso es súper importante entonces partamos de esa base lo segundo que acá acá hay un elefante blanco que ustedes no quieren ver sobre la mesa y es que el texto que ustedes propusieron por el que hicieron campaña por el que se la juzgaron por el que llamaron a votar a prueba porque por lo demás hicieron estos convenios con fundaciones para intentar financiar políticamente la campaña era un texto que colocaba en jaque las bases constitucionales de la democracia de la separación de poderes de derechos ustedes colocaron en jaque al poder judicial al poder judicial ustedes colocaron en jaque la democracia liberal representativa lo que estamos viendo en este proceso es que los mínimos que tanto basuraron en su momento son mínimos civilizatorios que permiten mantener el estado de derechos en orden que permiten la separación de los buenos del estado que permiten mantener la república lo que salgas de este proceso constitucional no va a ser el texto refundacional revolucionario que ustedes querían proponer y yo cuando escucho y no quiero ser vocero del partido republicano pero yo cuando escucho a Arturo Esquela lo hace muy bien porque defendemos las mismas ideas ahí de vagón de cola vamos de vagón de cola vamos amigos déjenme pedirme agüite si están en su pega necesito que se apuren necesito que se apuren por favor por favor y en la urna ahí se ruega y ahí va ya 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 pero lo que me interesa espera espera lo que me interesa es reconocer que en este proceso que si bien fue muy criticado en su inicio que tenemos una salida el día 17 de diciembre donde la ciudadanía usted va a tener que ir a votar pero si ya subimos un plebiscito antes por favor yo el compromiso que he visto en todas las fuerzas de la derecha y en todos los sectores que defendemos la idea de la libertad de la sociedad libre es ponernos de acuerdo para tener una mejor constitución siguen tengo que seguir tengo que seguir tengo muchos temas